Como les dije en programas anteriores, Invasaí tiene una de las playas más lindas que he conocido yo en Brasil. Larga, con aguas muy calientes, el lugar, el Palladium de Invasaí, es muy familiar, muy lindo para estar con toda la familia, con los chicos principalmente, quienes tengan chicos chiquitos. Y bueno, como habrán visto, cuando volvimos y con mucho hambre, después de haber caminado kilómetros con Laura, con Francisco, con Oscarcito Fontanet, veníamos con mucho hambre y nos esperaba una gran paella hecha en la playa. Esta es la novedad, los chefs del Hotel Invasaí nos habían preparado una paella que estaba riquísima. con callazas, ¿no? ¿Con callazas? ¿Con caipirinha? ¿Con esto? ¿Cómo? Menos sobra toda. ¿Caipiroska es con vodka? Sí. ¡Caipirísima! ¿Con callazas? ¡Claro! ¡Claro! Aprendan, aprendan, aprendan. ¿Más, más? No, 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 no. No, 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 no. ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué es? Un frutal. No me puse los lentes antes y no te filmé. Decime de nuevo el nombre de la fruta esa Rafael. Ah, el nombre de la fruta? Si, la fruta. La fruta, la marco, la banana, la mandarina. ¿Algo más acá? La fruta esta roja que le pones. ¿Cómo se llama? Acerola. Acerola, ahí está. Me encanta verte trabajar Rafael. ¿Eso? ¿Eso para la fruta? Sí, sí. Aeroporto? Sí. Ah, sí? Mas será todo. Está bueno, ¿eh? Caipirinha, caipirinha. Cadê? Caipirinha. Ah, ya estoy. E ae, Hugo. Que bueno. ¿Es para comer en la playa hoy? Sí. Sí. ¿Qué? Ajá. ¿Qué tiene? ¿Langostino? Langostino, Cerno, pollo. Ah, cerdo también. Pollo. Cerno también. Cerno. Cerno. ¿Cuándo vas a hacer esto? Dez minutos. Ah, ¿tendó? No, no, no. ¿Cuándo comenzás a hacerla, cuántas horas te llevas? Una hora y 20 minutos. Una hora y 20 minutos. Y en diez minutos está lista para comer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!